Muy buenas tardes amigos de Mirada Política como cada martes para conversar de la contingencia de la semana el fin de semana en este agosto de ya que está en la mitad del mes y para en esta ocasión nos acompaña un amigo de la casa que ha estado varias veces en este espacio el director de Criteria Cristian Valdivieso, ¿cómo estás Cristian? Hola, ¿qué tal Benjamín? Muy bien muchas gracias por la invitación No, al contrario, muchas gracias por por estar aquí este día martes para conversar vamos a partir, bueno hay muchos temas pero la elección la figura de la presidenta Bachelet de la expresidenta Bachelet pero vamos a partir por una una situación que se ha dado estas dos últimas semanas vinculada a diferencias en el gabinete sobre temas bien importantes como Venezuela o como esta idea de empresas estatales donde han emergido y se han expresado por la prensa diferencias entre los ministros bien grandes uno podría decir que en los gabinetes suelen haber diferencias no es algo que sea muy extraño pero sí llama la atención de que se manifiesten abiertamente y que se y que se planteen como con incluso con un lenguaje bien coloquial como fue el caso ayer de la ministra de obras públicas con el ministro Pardo ¿tú qué observas de eso? ¿tú crees que es algo habitual o hay algo más en estos dos temas? uno es Venezuela y el otro es lo de las empresas públicas que planteó el ministro de energía Yo creo que hay algo que es más estructural que es más estructural respecto de las dos almas de la de la alianza de gobierno que viene desde el origen y que se ha ido digamos que se ha ido contrabalanceando porque al principio uno veía claramente una impronta más fuerte del mundo del frente amplio del partido comunista que se llamaba Prodignidad después del plebiscito de septiembre del 22 donde el rechazo ganó con un 62% entre el socialismo democrático y lenta pero sostenidamente el socialismo democrático ha ido tomando posiciones más relevantes en el gobierno y ya no solo a nivel de cargos sino que también a nivel de a nivel de de los temas ¿verdad? y de la y de la de la impronta que le ponen al gobierno y creo yo también de la ascendencia que el socialismo democrático tiene sobre el presidente de la república y en ese contexto de de rebalanceo creo que había una tensión permanente entre estas dos almas que algunas veces es más pública y otras veces es más privada y ahora se ha hecho más pública evidentemente a propósito de lo de Venezuela y ahora último respecto al tema de las privatizaciones eventuales de algunas empresas de estrategia ahora lo que a mí me llama la atención Benjamín es que respecto de lo del vendaval de viento era algo a lo mejor no tan tú no lo podías tener calendarizado por decirlo de alguna manera que un evento más bien inesperado pero respecto a lo de Venezuela era obvio que venía lo de Venezuela y lo que llama la atención es que el oficialismo no se haya preparado no haya tenido un plan de acción frente a lo que evidentemente iba a pasar que era que Maduro iba a desconocer las elecciones y que había que tomar una posición al respecto y eso creo yo que es un problema estratégico del gobierno y si tú te remontas hasta días previos a las elecciones en Venezuela lo que había era un conflicto más bien desatado dentro de la oposición que no llegaban en acuerdo por el pacto electoral estaban los temas dentro de la UDI el tema de Javier Macaya con su padre o sea todo estaba circulando más bien en temas de lo que pasaba con la oposición en un momento donde el gobierno parecía no estar tan débil porque había logrado un pacto electoral pero viene lo de Venezuela y es inexplicable la poca planificación que tuvo el gobierno frente a algo que era evidente que iba a pasar pero ahí se da la paradoja de que se debilita el gobierno se muestra dividido después andaremos un poco más en eso en términos más bien de la coalición es verdad que ahora todo el tema va en torno o a Venezuela o la pauta noticiosa a Venezuela o a los cortes de energía pero el presidente ha tenido se ha consolidado su apoyo ha crecido incluso se tuvo como una oportunidad para mostrar una actitud una postura que lo diferencia de otros gobiernos de la región lo ves así crees que puede ser consistente y que pueda divorciarse la figura del presidente con la figura de su gobierno que a diferencia de otros casos como el de la presidenta Bachelet va muy de la mano si a ver yo creo que aquí hay dos dos fenómenos uno donde efectivamente el presidente de la república ha actuado desde un primer momento de manera muy coherente y muy crítica respecto del proceso venezolano y la dictadura de Nicolás Maduro o sea ha sido claro el presidente no reconocer esas elecciones pero otra cosa es lo que ha pasado dentro del gobierno y la tensión que se ha producido es decir mientras se engrandece la figura del presidente creo yo de cara a lo mejor a lo que venga en adelante los próximos años se debilita la alianza de gobierno y se debilita la percepción de que la alianza de gobierno es viable en el tiempo y es compatible y que es capaz de dar gobernabilidad es decir son dos fenómenos que son complementarios pero que pueden correr por carriles distintos es decir el presidente va a quedar creo yo bien parado por su postura acá respecto de Venezuela consolida o sostiene unos buenos niveles de aprobación que no son mayoritarios no llegan al 50% pero son claramente mejores que los que tenía por de pronto la expresidenta bachelet ni que decir el presidente piñera en su segundo gobierno pero no necesariamente el gobierno se ve afiatado se ve con capacidad de conducir y la alianza de gobierno se ve en forma si se quiere y la tensión que hay ahí probablemente ha escalado más allá de lo que debió haber sido y vamos a ver al corto andar que el partido comunista va a tener que tomar una decisión es decir no puede dormir con Maduro la directiva del partido comunista y amanecer con Boric eso ya no es viable más allá de que el gabinete esté cuadrado con el presidente y más allá de las declaraciones políticamente correctas respecto a que el presidente de la república maneja la política exterior eso es evidente pero la ambigüedad del partido comunista no puede sostenerse en el tiempo y puede y puede que le dé al gobierno para tener una elección municipal ahora porque ya están amarrados pero si esta ambigüedad se mantiene inevitablemente eso va a generar una crisis de cara a las próximas elecciones del 2025 parlamentarias y presidenciales justamente hay un punto hoy día por ejemplo la secretaria general del partido comunista en 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 T13 de radio decía difícilmente podemos calificar el proceso refiriéndose a la elección en Venezuela si todavía está en desarrollo porque todavía está esperando las actas y de alguna manera el régimen de Maduro se lo pone fácil a un 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 partido democrático de tomar distancia con todas las cosas que está diciendo con todas las actuaciones que está teniendo con la represión que está realizando y además con las críticas permanentes que está realizando al presidente incluso al presidente del gobierno de Chile entonces ¿por qué le cuesta tanto o le está costando tanto al partido comunista esto esta decisión de 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 no dormir con Maduro y despertar con Boric o sea ya de Frenetón ¿por qué no corta con Maduro? ¿cuál cuál es ese vínculo ideológico psicológico que todavía lo ata a a ese régimen que está es crítico en casi todo el continente? Bueno el partido comunista puede tener la opción que quiera y si quiere defender al régimen de Maduro tiene toda la legítima opción de hacerlo lo que pasa es que lo que es incompatible es esa defensa con su apoyo o su adscripción o su participación en una alianza de gobierno que claramente está en otra dirección yo tengo la impresión de que aquí hay vínculos históricos que son muy potentes del partido comunista con un eje de la izquierda latinoamericana que ha ido en una deriva claramente autoritaria y dictatorial es una deriva que no solo compete a Maduro que en algún minuto también Chávez la tenía no nos olvidemos que Chávez reforma la constitución para poder reelegirse sistemáticamente y es una deriva que también sigue en Nicaragua el régimen de Ortega y que el partido comunista tampoco ha condenado con claridad porque aquí no es solo hablar de Cuba que uno puede decir mira es la historia y lo que hubo de antes bueno acá también hay otro régimen donde el partido comunista ha apoyado o no ha condenado con la suficiente fuerza como si lo ha hecho el gobierno creo que lo de Venezuela la diferencia de Nicaragua pone un parte de agua más evidente porque lo de Venezuela tiene impacto en la crisis chilena que estamos viendo con el tema migratorio y por lo tanto la sociedad en su conjunto tiene una opinión al respecto lo que pasaba en Nicaragua podía ser un poquito más soslayable pasarlo colado porque no tenía repercusiones a nivel nacional pero ahí creo que el partido comunista tiene vínculos históricos probablemente tiene deudas de apoyos que tuvo con el régimen y le cuesta pero insisto no puede a esta altura dormir con Maduro y amanecer con Boric eso es insostenible de cara a lo que venga en adelante e incluso de cara a que el partido comunista quiera sentirse contenido o cuidado por la expresidenta Bachelet creo para la expresidenta a pesar de que ella tiene la capacidad de aunar a toda la coalición si el partido comunista no toma una decisión clara va a ser un problema en una eventual candidatura presidencial no solo la presidenta sino que cualquiera que tenga el partido comunista sin haber tomado una decisión radical respecto de Maduro vamos a hablar de la presidenta pero una cosa porque si es verdad el presidente del PPD el senador Quintana el fin de semana planteó esta idea de repensar la posibilidad de tener una alianza con el partido comunista para las próximas elecciones una alianza programática incluso él habló y se generó un debate pero no confunde al elector en esta elección ahora en octubre sumoniendo un vecino de una comuna como Santiago que es militante del PPD y tener que votar por una militante del partido comunista cuando ve que su partido y el otro partido están enfrentados yo sé que bueno que los militantes y el apoyo y la simpatía por los partidos no estaba de capa para arriba pero de todos modos genera esa puede generar esa confusión en los votantes si confunde yo creo que ese es el gran error estratégico del gobierno del oficialismo de no haber pensado las implicancias que esto tenía porque no nos olvidemos que ellos habían llegado en municipales al menos a un acuerdo total es decir habían llegado a un pacto único en municipales lo que favorecía la reelección o la elección de candidatos oficialistas porque la elección municipal es un innominal es decir el que gana el que saca más votos no hay segunda vuelta en cambio la oposición en varios lugares va más dividida y por lo tanto a pesar de tener una mejor posición hoy día porque siempre las oposiciones en general en el último tiempo han tenido mejores oportunidades en las elecciones va dividida y arriesga en la municipal perder a lo mejor municipios que pudiera haber ganado pero así todo el gobierno llega amarrado y cuando tú llegas amarrado tienes que tener claridad que cualquier evento externo puede afectar para bien y para mal a la dupla o a los equipos que están dentro es decir la caída de uno afecta a los otros y esto evidentemente confunde pero ya están atrapados no tienen otra porque está firmado están inscritos los candidatos y por lo tanto para el oficialismo es urgente que este tema se acabe porque si este tema continúa inevitablemente y así es natural la oposición lo que va a hacer de esto es hablar de la alianza madurista sin duda sin duda la alianza de Maduro y va a ser complejo entonces esta sangría desde el oficialismo tiene que cortarse por un tema de convivencia interna pero también por un tema de sobrevivencia electoral pensando después de esta elección de esta coyuntura creo que el partido comunista no tiene posibilidades de seguir jugando la ambigüedad porque ya eso le va a costar las futuras alianzas pero hoy día ya están amarrados y por lo tanto ese amarre puede afectar a candidatos oficialistas no comunistas sin duda bueno hay un punto importante también interno del partido comunista que tiene próximamente elecciones tú ves ahí que hay una disputa se habla de disputa generacional se habla de miradas distintas pero por lo pronto si los ministros o la mayoría de los ministros o la mayoría de las autoridades del gobierno han manifestado una postura distinta a la cúpula del partido hoy día justamente la secretaria general del partido comunista para citarla nuevamente decía es que están cumpliendo un rol a propósito de la vocera Camila Vallejo pero será solamente que están cumpliendo un rol o genuinamente puede surgir una diferencia dentro del partido yo creo que las dos cosas hay una diferencia dentro del partido y creo que esa diferencia queda más que evidenciada cuando Bárbara Figueroa dice que están cumpliendo un rol porque lo que está diciendo sin decirlo es que no necesariamente están convencidos sino que tiene que ver con el rol lo que están haciendo es como sí en tu rol en tu responsabilidad tienes que no sé por decir cualquier cosa tienes que ponerte corbata otra cosa es que estés convencido que te gusta usar corbata entonces lo que está diciendo Bárbara Figueroa es que ellos no están convencidos está diciendo que están cumpliendo un rol porque no les queda otra es casi una dimensión pragmática ojo ahí entonces yo creo que hay una división dentro del partido comunista que puede ser generacional cuando Bárbara Figueroa me parece más vinculada al mundo de la autar de 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 la autar o carmona no de la autar o carmona de la directiva actual y las nuevas generaciones encarnadas por Camila Camila Vallejo verdad y Carol Cariola y otras tienen una visión distinta ahora la pregunta es si esa tensión generacional puede ser resuelta en el mediano en el corto plazo o en el mediano plazo yo creo que es difícil que se resuelva en el mediano plazo y tengo la impresión de que a menos que las nuevas generaciones puedan tomarse el partido y darle su propia esencia su propia impronta que es distinta a la anterior eh si eso no se produce lo que podemos tener es un sisma también en el partido comunista porque si uno lo piensa pragmáticamente pensando en los próximos veinte treinta cuarenta años que pudieran estar estas nuevas generaciones eh participando en la política chilena tener el corsé del partido comunista como lo estamos conociendo puede ser más un problema que una oportunidad versus la posibilidad de construir una nueva alianza o un nuevo conglomerado en el mundo del frente amplio donde evidentemente personas como Camila Vallejo como Carol Cariola podrían tener mucho más potencial que en el actual estado de las cosas dentro de lo que es el partido comunista chileno y la expresidenta Bachelet genera pasiones muy fuertes dentro de su sector como 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 pocas pocas figuras provoca yo creo que la única y también genera logra descolocar también a a la derecha como también pocas figuras lo logran eh ella ayer señaló que estaba en otra cosa que estaba pensando en otra cosa eh aquí crees que está pero paréntesis igual está tomando un rol importante en la campaña municipal eh y ella lo ha aceptado como tal pero si se ha negado a sistemáticamente a dar alguna señal o un aticio de que le interesaría ser candidata presidencial por tercera vez que crees tú a que está jugando que está viendo mencionada el tema del partido comunista eh que que podría ser clave como poca figura ella una a todo el sector incluso desde la DC hasta el partido comunista eh en una eventual candidatura pero que que buscaría que pretende en que se está moviendo ah yo creo que una de las grandes fortalezas y habilidades que tiene la expresidenta es esta capacidad de aunar a todo a todo el oficialismo eh y que todos la quieran porque no es como partió el presidente Boric en verdad que él representaba claramente un sector y los otros tuvieron que plegarse eh y la presidenta logra unar eso ahora eh dos cosas una por una parte creo que para el presidente Boric y para su coalición y para su generación la la presidenta Bachelet es una muy buena candidata por distintas razones entre otras porque es muy es imposible por decirlo o por no decir muy improbable pero parece casi imposible que alguien del frente amplio o del partido comunista tenga posibilidades reales de ser presidente o presidenta segundo porque la presidenta es mujer y para el presidente Boric que tiene un gobierno que ha declarado feminista ya sería un logro en sí mismo tercero porque el presidente tiene el sueño de construir una gran alianza y ese podría ser parte de su legado también entonces no es ningún fracaso al revés creo yo para estas nuevas generaciones sería un tremendo logro que fuera la presidenta de Bachelet y no necesariamente alguien de la derecha y además y aquí esta es una mención más narcisa si se quiere pero muy propia a los políticos que sea la presidenta o la candidata le deja el camino abierto al mismo presidente Boric y a otra figura de esa generación para lo que viene porque no permite que florezcan nuevos liderazgos dentro del socialismo democrático eso por una parte creo que eso la empuja a ella y eso también le da cierta fuerza y la lectura sería un fracaso para mí sería un fracaso más bien del socialismo democrático y su falta de liderazgo pero no un fracaso del frente amplio y de la generación del presidente Boric por otro lado por otro lado cuando uno ve las acciones o la actividad de la presidenta es evidente evidente que ella está en otra hoy día pero pudiera estar en otra actitud presidencial mañana si ella efectivamente lo que quiere es decir no voy por ningún motivo tendría que dar una razón de peso respecto a la cual ya incluso le puedan después ir a preguntar la inconsistencia tengo problemas de no sé de salud no puedo estoy en otra mi objetivo es irme a vivir fuera del país postular un cargo o sea eso es o cosas de ese estilo son las que marcan la diferencia rotunda y profunda ahora también es cierto que el hecho de que la presidenta esté como entrenando yo creo que está apariciones públicas creo que está ella viendo testeando hasta dónde está en condiciones hasta dónde está con ganas pero también y eso es más estratégico viendo qué efectos o repercusiones tiene su crecida en las encuestas que no es independiente de las apariciones de la presidenta o sea es decir las encuestas la presidenta ha subido la encuesta porque ha estado apareciendo y por lo tanto está haciendo cosas para subir en las encuestas aunque ella pueda decir que eso es indirecto bueno pero está testeando también creo testeando sus capacidades sus motivaciones pero también cuál sería de alguna manera la artillería que tendría una candidatura de ella en la oposición y aquí nos encontramos con otro tema primero de nuevo se fortalece la idea esta respecto de que la presidenta es una buena candidata para el presidente Boric porque creo yo que la artillería no estaría en torno a criticar a este gobierno sino que a criticar al gobierno de la propia presidenta y yo creo que la presidenta está viendo hasta dónde esas municiones pudieran llegar y cómo se puede preparar para eso porque eso pondría si la presidenta fuera candidata a su segundo gobierno en tela de juicio ¿verdad? y en confrontación con las candidaturas de la derecha donde discutirían la reforma tributaria la reforma eventualmente educacional la reforma al sistema político entonces la presidenta tendría que responder por su gobierno entonces creo que está testeando hasta dónde la artillería podría ser tan pesada y hasta dónde hay capacidad de respuesta por tanto creo que es una noticia en desarrollo que la presidenta no ha descartado nada pero y por tanto esto va a seguir dando vuelta ahora dicho eso y con esto cierro la idea si la presidenta sigue en el training que lleva hoy día es muy poco probable que ella baje las encuestas va a seguir manteniéndose y es muy poco probable que aparezcan otros liderazgos entonces al final del día aunque esté en otra no está dejando que florezcan por acción o por omisión otros liderazgos totalmente muy buen análisis y qué pasa con Edwin Matei porque se suele decir que no está disparada en la encuesta a diferencia de como por ejemplo estuvo en su momento el expresidente Piñera previo a la elección del 2017 o la misma presidenta Bachelet previo a la elección del 2013 y se suele decir también que hay un margen como para que emerja a lo mejor un liderazgo nuevo y se cita el ejemplo justamente del presidente Boric que en esta misma época del año 2020 2021 2020 ni figuraba en la encuesta figuraba muy abajo y terminó siendo presidente entonces cómo aquilatar ese 25% que tiene que marca la encuesta que la tiene arriba pero es suficiente para el momento actual va bien hay que preocuparse cuál es su su situación yo lo diría de la siguiente manera su posición hoy día en la encuesta es muy buena el nivel de expectativas espontáneas que hay respecto a que sea la próxima presidenta es muy alto el porcentaje es alto más alto que el que tenía cuatro años atrás cualquier figura Jau Lavín etcétera es más alto que el de ellos entonces una manera de verlo es la siguiente es decir la normalidad en la historia de la transición en Chile era que quien punteaba en las encuestas durante mucho tiempo terminaba siendo en general o sea terminaba siendo presidente de la república lo anormal fue lo que pasó en la elección anterior donde alguien que no había aparecido ni en las tablas o que está bien escondido entre medio de las tablas como el presidente Boric de repente irrumpe la verdad y termina siendo presidente entonces la pregunta es eso fue lo de la elección anterior una anormalidad y ahora vamos a volver a la normalidad porque eso le aseguraría o le daría una posibilidad muy alta efectivamente a Beli Matei que lleva harto tiempo liderando la encuesta o lo que pasó en la elección anterior nos sitúa en una nueva normalidad y esa nueva normalidad creo yo que no es algo del todo descartable porque está muy en línea con lo que está pasando en el mundo con lo que está pasando con la desafección con la política y está muy en línea también con la búsqueda de liderazgos también que vengan a desafiar al establishment que es también lo que hemos visto como patrón desde el estallido social en adelante no nos olvidemos la cantidad de independientes que entraron en el primer proceso constituyente y que ahora para las municipales tenemos más independientes fuera de pacto que nunca es decir hay un descrédito una desvalorización de los partidos políticos pero también los mismos políticos están saliendo porque ven en la independencia un valor entonces si ese es el escenario que pudiéramos estar frente a una nueva normalidad la posibilidad que aparezcan liderazgos desde fuera o que hoy día no se ven muy nitidamente muy nitidamente marcados es una posibilidad real también es una posibilidad real Benjamín a propósito de lo que discutimos la presidenta que en el oficialismo emerjan o aparezcan otros liderazgos después de las municipales o las gobernadores yo creo que hay candidaturas que salgan muy bien paradas inevitablemente van a irrumpir y van a estar en la conversación respecto a la presidencial y en la derecha creo que la amenaza para Evelyn Mateo hoy día principal está dentro de su sector dentro de su sector dentro de la derecha misma si esto siguiera un carril natural espontáneo o regular y en la derecha no hubiera tensión claramente probablemente ella la tendría más fácil pero es en la misma oposición hoy día actual oposición donde pueden surgir nuevos liderazgos impugnadores y es ahí donde también pueden aparecer personas que después de las municipales o de las gobernadoras de las gobernación tengan un liderazgo que logre amalgamar mejor a republicanos y a chilevamos y de alguna manera empiece a representar una nueva oportunidad también también es cierto que cuando te cambian al candidato que tienes al frente el candidato también cambia es lo que le pasa a Trump cuando tenía clarito cómo enfrentar a Biden y ahora le ponen a Kamala Harris entonces le cambió el escenario y Evelyn Mateo tiene que ver cuál va a ser su competencia y también tiene que ver que no le cambie rápidamente el escenario porque eso también puede mover su propia posición entonces estamos hoy día en algo que yo creo que son terrenos movedizos aguas inquietas y frente a una fotografía que probablemente pueda cambiar de manera importante en el tiempo oye mira para ir cerrando un fenómeno que pasó en estos días ¿cómo evalúas este estilo confrontacional de algunos candidatos en particular el tema del candidato alcalde de Viña del Mar Iván Poguje que tuvo una entrevista bien dura en tolerancia cero pero más allá de la razón el fondo la entrevistadora etcétera esa actitud sirve le puede traer réditos una forma distinta de hacer política en Chile muy común ahora en otros países ¿cómo observa esa figura? mira bueno de parte de lo que estamos conversando es decir liderazgos que aparecen sin haber sido concejales siquiera ni haber tenido cargos de representación popular importante o ni siquiera haber tenido que pueden aparecer porque encarnan bien un tipo de liderazgo que en determinado momento es muy valorado por la sociedad la presidenta Bachelet en su día encarnó el liderazgo que la sociedad quería Ricardo Lagos el liderazgo que la sociedad quería en su minuto Joaquín Lavín también y hoy día los liderazgos que la sociedad está demandando son liderazgos lamentablemente desde mi punto de vista son liderazgos de corte muy autoritarios y hemos llegado a eso por distintas razones porque hoy día el principal tema la principal urgencia tiene que ver con la seguridad de la población y por lo tanto la gente hoy día está demandando seguridad mucho más que libertad en algunos datos de criterias hay un 50% de la población que hoy día querría toques de queda como manera de combatir la inseguridad es decir la gente si no puede salir de su casa ¿de qué le sirve la libertad? entonces en ese sentido es algo relevante entonces liderazgos como los que de pronto representa Iván Poduje son liderazgos que donde lo autoritario lo duro lo rudo incluso lo políticamente muy incorrecto de repente prenden porque la gente no es que esté valorando per se y mayoritariamente la democracia lo que está buscando son liderazgos que consigan o que busquen de verdad verosimilmente recuperar el orden público recuperar la paz recuperar el orden y también en segunda medida el crecimiento económico entonces ojo ahí porque liderazgos eventualmente populistas autoritarios los que quieran pueden prender pueden prender porque la gente está buscando le está dando lo mismo el gato lo que le importa es que el gato cace ratones entonces la democracia ya no es un fin en sí mismo es cosa mirar los datos de la encuesta CEP también mirar algunos de criterias la democracia no tiene una valoración todavía mayoritaria per se y por lo tanto ahí hay un riesgo importante y un espacio para liderazgo autoritario y o de corte populista como los que hemos visto en el resto del mundo porque la gente quiere que cacen ratones le da lo mismo el gato el color el color del gato o el tipo de gato exactamente muchas gracias Cristian te agradezco mucho este este estos momentos para conversar y veremos a ver si conversamos antes del del 27 de octubre o ya después haciendo un análisis de lo que nos reveló y si es que a lo mejor surgen esos liderazgos o no en la elección municipal y regional así es vale muchas gracias de ustedes los invito a seguir informados en Emol TV y siguiendo la programación de Emol un abrazo y nos estamos viendo